Los Raptors a una victoria para ganar la final 2019. Los Raptors vencieron a los Warriors y lideran la serie por 3-1 en las finales de Lamba. Es difícil regresar de un 1-3 pero los Warriors son un equipo competitivo. Se puede desesperar cualquier cosa si logran que Kevin Durant se integre pueden cambiar las cosas. Pero repito los Raptors están inspirados con Kau y Leonard a la cabeza. Imparable, estelar, decisivo, la lista de adjetivos podría ser tan larga como sus eternos brazos. Kau y Leonard destrozó este viernes a los Golden State Warriors y los Toronto Raptors ganaron 105-92 el cuarto encuentro de la final para acariciar el primer título de Lamba de su historia. Los canadienses tuvieron que esperar 25 años para disfrutar de un jugador irrepetible y parece que el pasado quedó atrás de un plumazo mientras el alero conectaba un triple detrás de otro, dejando a los vigentes campeones al borde del abismo. El Oreco a la arena de Oakland también podría haber acogido su último juego luego de que los Warriors vayan a trasladarse la próxima campaña a San Francisco. Golden State recuperó al escolta Clay Thompson y al poste que Von Lone y Pro Leonard fue una fuerza de la naturaleza imparable que acabó conocimientos de la casa de sus oponentes como un huracán, terminando con 36 puntos y 12 rebotes. El hispano congoleño Serge Ibaka fue en esta ocasión su perfecto escudero, dominando las pinturas con 20 tantos, 4 capturas y 2 tapones. Los Warriors, que buscan su tercer anillo consecutivo y el cuarto en 5 años, tendrán ahora que luchar también con la historia ya que solo se ha remontado un 1-3 en 34 finales, y fueron precisamente los Cleveland Cavaliers de LeBron James en 2016 contra ellos mismos. Por los Warriors Clay, 28P-3R-2 a Step, 27P-6A-4R-1 a S. Draymond, 10P-12A-9R-2B-1 a S. Kevon, 10P-6R-1 a Demarcus, 6P-4R-1 a S. Draymond, 6P-3R-1 a S. Draymond, 3P-4R-3A-3S-2B-Alfonso, 2P-2R en Draymond, 6R.